La directora del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Magali Fregos Ortiz, informó que hasta el momento se tienen confirmados para este año 71 eventos, de los cuales algunos ya se realizaron y han dejado importante derrama económica al destino. Asimismo, continúa el recinto con números negros y albergando eventos de todo tipo, educación, ciencia, deportes y hasta conciertos. Hasta ahorita van 75 eventos programados. El recinto no había tenido más de 42 eventos a lo largo de los otros años. Entonces, le estamos dando mucha difusión. Hay eventos que sí se comparten, hay eventos privados, hay eventos obviamente que no son tanto como para difundirlos, pero el recinto está en actividad constante. Indicó que el último evento de Taekwondo albergó a más de 7.000 personas en el recinto y en lo que va del año han sido en total más de 11.000 asistentes. Por otro lado, comentó que se han hecho mejoras al inmueble para dar mejor servicio a los organizadores y estos continúen prefiriendo a Puerto Vallarta como sede de sus eventos. De hecho, desde junio del año pasado hemos hecho algunas adecuaciones que nos han permitido dar un mejor servicio a nuestros visitantes. Tenemos una ludoteca, un espacio totalmente nuevo, tenemos una cafetería que no estaba tampoco considerada en ese espacio y que está dando un servicio muchísimo más accesible para nuestros visitantes. Cabe mencionar que el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta cerró el 2019 con 43 eventos y la primera proyección para este año era de 60 eventos y 30 millones de pesos en comercialización. Con imágenes de Ángel Martínez, CPC Noticias, Brenda Beltrán.